La música es el lenguaje del alma, es el arte de combinar los sonidos atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo y producirlos con instrumentos. La música forma parte de la oferta académica de la Universidad Católica Cecilio Acosta a través de una licenciatura. La música es una disciplina que se estudia bien, que se estudia con bastante tesón, materias específicas en el área musical. Al estudiar música se requiere por supuesto cierta habilidad, cierto talento base y se requiere dentro de la escuela, se requieren estudios, conocimientos musicales básicos sobre lectura musical y sobre lectura y notación musical. El egresado en música de la UNICA está capacitado para desempeñarse tanto como director y arreglista de ensambles vocales e instrumentales como en el diseño y evaluación de proyectos musicales. La carrera de música se centra un poco en el área de dirección coral y educación de la voz, se ve parte de instrumentación, se ve orquestación y los componentes básicos del campo de formación general de la universidad. La UNICA ofrece también la licenciatura en música, mención musicología, ciencia que estudia el patrimonio cultural musical según el contexto socioantropológico. Los estudiantes legitiman la elección de la UNICA como la casa para desarrollar sus competencias musicales. Yo creo que la UNICA ofrece un buen espacio para que podamos estudiar. El ambiente musical me gusta mucho, me llama mucho la atención porque en otros lugares no lo veo. Si tienen el deseo de estudiar música, que vengan a la UNICA. La UNICA es una buena opción para que ellos estudien. Decidí estudiar música y me siento contenta de estar aquí, me siento contenta de estudiar aquí en la UNICA. Para Ecos UNICA reportó Ciro Márquez.